Voy a estar jugando al Kebab Simulator con Roger Lattie. Nos abrimos un restaurante porque queremos salir adelante, loco. Nos vemos. Háganle caso a esta gente y suscríbanse. Toda esta gente está viéndolo en vivo en Twitch. Y vos, no te suscribiste. Yo saldría así a la cancha, eh. No, Ayú, no podés tener esos pantalones. Tenés que ponerte un pantalón, no podés atender así. No sé, yo estoy más cómodo así. Para qué me chumero, dejéme. Te espero, te espero, te espero. Poné la pava, ¿tomamos los mates antes de ir o no? Nos vamos así. Y yo creo que hay que apurarse. Bueno, vamos entonces. Tenemos que ir al restaurante, eh. Gordo, ¿acá está afuera la ropa? Ah, sí, sí, pero no pasa nada. ¿Estás seguro? No pasa nada, no va a llover, no, quedate tranquilo. Bueno, allá está el viejo de mierda, ¿eh? ¿Qué hace, viejo trolo? Nos va, dice que nos va a hacer una guía del restaurante. Dale, dale, vamos a apurar, vamos a apurar. Dale, si ya te... Ah, nos dan la llave, nos dan la llave. Mirá lo que es esto. Nos hacía molés, gordo, pues. No, sí, sí, sí. ¿Qué es esto, bro? Dejáme hablar a mí, dejáme hablar. Esto no, no, esto es una mugre. Esto es una posilga, eh. Esto no vale lo que usted quiere cobrar, eh. Algo se puede hacer acá igual, pero no... No sé, gordo, no sé la verdad, eh. ¿Cuánto pide este hombre? Pedía como... Pedía como 10 lucas por mes. Bueno, pero Cacho, entienda que esto es un asco. Mirá, ya entriste para sacar basura. No hiciste nada, Cachito. Yo te... No sé qué mierda tengo. Y yo un... Bueno, yo creo que un 5 llego, pero... Un 5 puede ser. 5, 5, cerramos un 5, Cacho. Cerramos un 5. Y sí, si nos empecé sirvientes, podemos charlar, si querés, pero... Bueno, 5, 5, 5 me cierra. Bueno, dale, dale 5, 5. Bueno, ya te puedo decir, viejo. Bueno, tomatela, viejo. Dejáme que vamos a empezar a hacer algo. Mirá lo que hay que darle una... Bueno, andá, viejo. ¿Qué quiere este? Tenemos que tirar las cosas, limpiar el piso. Hay que limpiar. Mirá, los platos están lindos, igual los platos. Sí, ahí estoy limpiando un poquito acá. A ver. Son buenas, mirá. Son buena calidad los platos, mirá, gordo. Sí, sí. Mirá esto, no, pero mirá estos cajones, gordo. Ofrecerle menos guita. Te vamos a dar los primeros 3 meses porque hay que ponerle mucha guita a esto. Sí, sí. Está muy venido abajo. No, si tenemos que poner... Vos estabas, gordo, tenemos que poner mucha guita. Yo estoy viendo acá los precios y está difícil, eh. Hoy, gordo, me voy a poner a pintar. ¿Qué color querés? Pero vos con los colores estás complicado, gallego. Bueno, viejo, tomate el palo. No se va a ir, no quiere dar una mano, pero no se... ¡Andate! Escuchame, elegíte un color, gordo. Yo le pido exactamente como me lo pide a vos el de la pintura. Rojo. ¿Rojo? Buenísimo. ¡Andate, viejo de mierda! Ah, mirá, acá tenemos... Acá, acá, acá. A ver. Esto. Listo, acá está uno. Ah, ahí va. Ahí está. Ahora sí, bueno, pinto de rojo, ¿me dijiste? No, no, déjalo así, con ladrillo en la vista me gusta. Tomatela, viejo, Jani. Tomatela, que estamos laburando, viejo. Ah, bueno, correte, viejo, que hay que arreglar el piso. ¿Dónde debería gastar el piso, loco? Acá, acá. El viejo pelotudo este está parado. ¿Lo agarraste el piso? ¿Lo conseguiste el piso, gordo? No, no. Sí tiene... Hay muchas cosas para comprar, ¿viste? Sí, 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 sí. Ah, acá lo encontré. Mirá la guita que te estás haciendo gastar, viejo. Mirá la guita que te estás poniendo en el local. La mugre que tenés. Ahora qué mierda querés. Tenemos que sacar la silla rota. Ah, cel, lo vendemos, chao. Listo, cero. Listo, dale. Hay que poner mesas, ¿eh? Ponemos... Dale, dale. Yo voy a poner una mesa. Pará, pará. ¿Cuántas mesas? Y no sé, gordo. Tenemos cinco lugares. Me molesta mucho que esté acá. Me molesta mucho que el tipo esté acá. Me molesta. Pará, güey. ¿Cómo puedes dejarnos solo? Pará, pará. El tipo tuvo un restaurante acá 40 años, boludo. Escuchalo. Sí, así le fue al viejo troll. Vamos a poner una mesa acá, gordo. Mirá. Una acá donde estoy yo. Sí. Y otra acá. En camino. ¿Qué te parece? ¿Ahí? Sí, por lo menos como para... Que tengan linda vista, ¿viste? Cuatro, cuatrocientos, gata. Vamos, gordo. Nos queda cuatro o seiscientos, ¿va? Ahí puso uno de esto. Hay que comprar el coso de los cuchillos, boludo. Esto es. Y viste que arriba tenés un par de cosas. Uh, lo vamos a dejar peor a esto. Cinco. ¿Qué lento vale eso, gordo? Pero vale más que la misa de silla. Viejos, te puedo decir. Te lo pido, por favor. Andate, viejo. Ah, vamos a comprar. Vení, vení, vení. Buena. Ah, hay que ir al market primero, ¿no? Hay que ir al market primero, amigo, ¿no? Acá, acá al lado, acá al lado, acá al lado. Al lado de nuestro restaurante es el market, mirá. Ah. Ah. Ah, mirá vos. Ah, nos mandaron cosas, gordo. Mirá. Ah, ya tenemos un par de cosas. Tomá, tomá. Mirá nos dejaron. Ah, porque ya tenemos el pedido. Listo, la llevo, la llevo. Andate, viejo de mierda. Ah, ¿se puede cocinar ahora, ah? Ahora sí. Este quiere probar el coso. Quiere ponernos la carne este, viejo de mierda. Ah, bueno. Ah, gordo, pero eso es... Pará que yo te prendo el fuego. No, gordo, es un asadito, ¿sabés? Como se come acá. Pará, porque... Mirá, el fuego está perfecto, pero no tenemos nada para meterle. Tiene la... Pero no tenemos carne, boludo. ¿Qué le metemos? No tenemos nada. Ahora voy a ir a buscar carne. Ahí está. Ahí está. Ahí me dio la carne. Ahí me dio la carne. 600 mangos. 600 cocos, gordo. Te traje la carne, gordo. Ahí está. Ahí está la carne. Llevo tomate. No sé cómo pija. Llevo perejil. Sí, 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 sí. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, estamos ahí. Marcho un bife, ¿eh? Pará, gordo. Acá, gordo, van acá que te estoy llevando los productos. Pará, te traje tomate. Y te traje perejil. Falta la sal. Pará, que acá lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar. ¿Sal, pimienta tenés allá o no? Sal y pimienta no tengo, no tengo. No tengo, te llego. Se me quema, se me quema. Pará. Pará, esto es un quilombo. Ya tenemos un quilombo bárbaro. Yo soy desorganizado, ya sabes, gordo. Sí, pero hay que ponerlo... Tomate, traje la sal y la pimienta. Acá podemos poner la carne, mirá. A ver. Acá. Mirá, gordo, te dejo acá en la heladera, te dejo la carne. Y los tomates también, ¿no? Necesitan heladera. Los tomates sí, pero... Uy, no me dirá que yo me tengo que aprender todos los menús. Y no, lo tenés abajo a la izquierda, ahí a mano. A ver, te pongo una pizca de sal. Si es hipertenso el viejo, se va a cagar muriendo. Te lo hago vuelta y vuelta, este gancho. Pará, pará, hay que... Salpimentarante, gordo. No, se lo sacamos después, quedate tranquilo. No, no. Que no se te pase, gordo. Ah, ahí está, ahí está. Ahí lo tenés de vuelta. Con ese no lo cortás, boludo. Eso es para pinchar. No, esa espadita tampoco. Este cuchillo tiene que usar. Este. Ese. Ah, sí, gordo. Yo no sé, cocinero. Agarraste una. Ahí está. Listo, ahí lo tenés. La presentación no es muy buena, gordo, pero... A ver. Ahí va. Dos puntos nos llevamos. Sí, sí. Ah, mira el viejo. Ahí, gordo. Pero hay uno que lo dejaste crudo, gordo. Ah, pero te lo comiste todo, viejo. ¿Qué querés? Oh, de Joguita. ¿Te gustó, viejo? ¿Viste? Una gamba, viejo. Es un capo. Me toca lavar, eh. Arrancá con fuerza. Arrancá que está en verde. Dale, viejo. Dice que abramos ahora. Y yo abriría, gordo. ¿Qué querés, viejo? Si querés, antes de abrir, sí que podemos... Ponerlo lindo el boliche. Nos la gastamos toda, gordo. Che, yo necesito que lo cambiemos español, eh. Me parece que se puede, gordo. Sí, se puede, se puede. ¿Vamos? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué pasó? Gordo, ¿quién es? ¿Vos le debilís también? No, pará, pará, pará. ¿Quién es este? Vá, 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 vá. ¿Quién es este, por favor? Eh, gordo. ¿Quién es este? ¿Estás esperando? ¿Estás acá? ¿Estás esperando? Libreta nada más. ¿Estás seguro? Uh, nos multaste, nos multa, seguro. No, este nos lleva el local, güey. Pado. Escúchame, gordo. ¿Vos lavaste el cuchillo que usaste para cortar la carne y después para cortar los tomates? No, no, no. Yo lavé todo. Lavé todo. Aparte, hicimos una... Para mí, este de bramantología. A ver, nos vamos a echarlo, nos vamos a echarlo. Vamos, vamos a echarlo. Buena. Ah, el inspector. Pará, pará. ¿Cómo multa? ¿Cómo multa? ¿Cómo multa? No, no. Pará, 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 pará. ¿Multa de qué? ¿Nos multaron, gordo? No, botón. Pero, quisma la lich. Mira cómo va caminando este botón, boludo. Pero, deja laburar a la gente, hijo de pu... El tomate, el tomate, gordo. Y claro, lo que pasa es que no estaba en la heladera, ¿qué tal? Lo que pasa es que no estábamos jamás. Ah, bueno, pero, loco, pero no te dan un changüí por un tomate. Por un tomate. Vigilante. Organiza todo tu menú primero, ¿ok? A ver, ahí es el menú. Carne a la parrilla. ¿Tenemos por ahora? ¿Tenemos carne a la parrilla, gordo, o no? Sí, no tenemos mucho más, no tenemos mucho más. ¿Dónde te pongo la mesa grande, acá? En el medio, ¿no? A ver, ponele. Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. ¿Y una más o...? Acá tengo una más y una acá. Y una acá, una acá. Para, para, sí, para... Sí, una ahí para el viejo pedo. Hay que poner nombre, gordo. Para la entrada, para la entrada. ¿Qué nombre le ponemos, gordo? ¿Le puedo poner? Sí, sí. ¿Se le puede poner? Se le puede poner. Chotón, me gustó. Chota con doble T. Ah, ahí está, Chotas. Chotas. Sí, 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 de Yankee. Bienvenido a Chotas. Amigo, es rey yankee. Sí, sí. Está bueno, me gusta. Ven a comer carne a Chotas. Che, gordo, para aquí. ¿Dónde me amó? ¿Dónde me amó? Si tenemos ganas de mear. ¿No hay baño? Sí, no hay nada, gordo. Hagamos un oro, boludo. Hagamos un buraco, si no. No, yo le pedí un tiempo a la municipalidad. Que se vayan a cagar. Sí, todavía no hay... Que vayan a la enfrente, sí. Yo estoy para abrir, gordo. Y mandale, mandale, abre, abre, abre. Escuchame, pará. ¿Te acordás la receta? Sí. Sí, boludo, es una pavada. Pará que le ponga una cosita ahí. Listo. Ahí tenés. A ver. Bien, gordo. Vamos, papá. Listo. Vamos. ¿Abriste? Abrí, abrí. Abrí. Hola. Listo, listo. Muy buena noche. Buenas tardes, bro. ¿Querés acá? Mirá, vení. Está crudeli, me parece. Está saliendo crudo, la gente, gordo. ¿Qué pasó? Te estás llamando, te estás llamando. Allí, muchas gracias. 100 pavos, 100 pavos. ¿Algo más, jefe? ¿La cuenta? Bueno. Muchas gracias. 100, eh. Maestro, ¿quiere comer chota? Bienvenido. ¿Otro plato más? A ver. Estás haciendo un quilombo aro, Gallego. Organizate, eh. Vení, vení acá. Organizate, Gallego. Come acá, come acá, maestro. Vení. No entiendo por qué la gente se sirve a ese autoservice. Ah, ahora sí me quedé sin nada, gordo. Ah, vamos, lo seguí maldado. Lo seguí maldado. Ahí está, gordo, ahí está, ahí está. Gallego, por favor, organizate, Gallego. Me parece que lo sacaste rápido, gordo. Van a ver un poco más a la parrilla, gordo. Me está saliendo crudo. La gente se queja, eh. ¿En serio? Maestro. Queja si está perfecto. En perfecto estado el chuletón. Maestro. Ahí va, maestro, eh. Sentate nomás, sentate. Ahí va, ahí va. Hola. Ve que se le puede poner acá. ¿Qué hace, lebrón? Usted me quemó. No, gordo, pero está tensión. Ah, pero raspale la... Raspale, raspale la... Sí, raspale. Ahí está. Del otro lado la puse, no se daban a mi cuenta. Ah, olvidate. Sobrecocinado me marca acá, gordo. ¿Puede ser? Un poquito, un poquito. Decirle que está un poquito seca. Esa. Que pague, que pague, que pague. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Che, no dejan propina a estos hijos. Nah, es todo lo mínimo pagan, eh. Ya hay que cerrar, pero no hicimos ni dos o dos. Hay que cerrar, no hicimos un pedazo. Hay que guardar las cosas y lavar, eh. Hay que guardar acá. No se va nadie hasta que no quede limpio este lugar, eh. ¿Por qué estamos? Esperá que no, que estamos. Tengo que limpiar el piso. Es un quilombo, esto es un asco. No sé quién verga vino a dejar acá unas botellas. Ayúdame, gordo. Arimate, manchaste las manos acá, gordo, vení. Ah, boludo, esto lo puedo dejar acá adentro. Bueno, estamos, amigo. Sí, sí, buen día este, eh. Paimos todo y vamos a la poronga. Hola, ¿cómo estás? Nosotros somos los dueños de esta chota. Uy, uy, uy. Está bien, tenemos muchos gastos, pero porque recién estamos abriendo el boliche, o sea. Uy, 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 eh. Receta desbloqueada. Pechuga de pollo, gordo. Nah, gordo, vení acá, vení acá. Nah, 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 pará, pará. ¿Qué es esto, gordo? Explícame qué es esto, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¡No! Pero esto es un atentado, eh. ¿Y quién fue? No sé, amigo. ¿Nos habrán dejado un mensaje de lo de enfrente? Esto es un mensaje, seguramente. Estamos haciendo ruido, esto está bien, eh, porque estamos haciendo ruido. Pará. Hay que ir a comprar lo del pollo, pimiento. Esperá que me cruzás yo con uno, acá, justo. Voy a la verdulería, eh. Dale. Saco unos chuletones también, ya que estamos. Sí, mandale, mandale. Patata, pimiento rojo, pimiento grado y pollo. ¿Comprás pollo ahí? Ya tengo. Listo. Che, gordo, no me podés poner la carne al lado... No me podés poner la carne cruda al lado de los tomates. Vas a matar a alguien. ¿Eh? Me pusiste la carne cruda al lado de los tomates, vas a matar a alguien. Pero la carne cruda está bien ahí. No, ahí sí, porque la acabo de mover. Pero si la pones con el tomate, hay una contaminación cruzada tremenda, gordo. Perejil tenemos una estupidez. Compraste una barbaridad de perejil, eh. Sí, pero sube, boludo, estoy ganando la inflación. Windilla hay que comprar, che. ¿Qué cosa? Windilla. ¿Y dónde se consigue eso? Que es Windilla. Sí, en el... Ah, en el mercado debe ser. En el mercado, vale, voy a comprar Windilla. En lo de Chiche debe ser, eh. Acá, en lo de Chiche, Chiche. Chiche, ¿te puedo pasar al baño un segundo? Estuve cortando chuletas, así sacás rápido. Dale. Pimiento rojo, pimiento verde y patata, cortar en rodajas patata, anehir plato. A la mierda. O sea, tiene que hervir, o sea, tiene que hacer las verduras asadas, gordo. Ya vamos a abrir, ya vamos a abrir. Ya vas a poder sentarte en chota cuando quieras. Me parece que hay que comprar otro mostrador, gordo. Ahora que te estoy haciendo una presentación de la gran puta, amigo. Ah, la mierda. Ah, la mierda, qué artista. Rodajas. ¡Oleos Bupel, chú! Mirá que bien que te salió, gordo. Increíble. Impegable, ¿viste? Sí. Che, verá. Tres puntos, boludo. Creo que voy a comprar otro de estos para... Para la tapa. Y mandale. Pará que no quiero que se me queme esto. No, tranqui, yo te estoy viendo. ¿Te vamos a poner sobre esto? Ay, no. Mirá. Hola, Bupel, chú, artista del circo. No le pusimos sal, me parece. Bueno, mejor. Pará, 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 pará. La sal hace mal. La sal se pone antes, gordo. Está malo. Tranquilo, tranquilo. Tres, mirá, llévalo. Se van a chupar el otro. No sé si no me dejas poner otro. Es de a uno, pero es rarísimo. Cómelo, loquito. Y lleven, mirá, este está trabadísimo. El pollo te hace bien, tiene proteína. Sí, 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 irá a comer el pollo y te lo pongo. 130, gordo. Ojo. Mirá cómo está, boludo. Nos vamos a ganar una Michelin, ya te lo digo. Sí, sí, sí. Nos vamos a ganar una Michelin, ya. Vení a comer carne de chota. ¿Qué hora es? 120. Hago otro más, ¿eh? Y haz este otro, si querés. Y hago otro más, otro más. Para que te tire un vuelto y vuelto. Un pollo capaz puede ser, si querés. Como viene, no sé, lo que quiera vos. Me asenté con el tipo. Me asenté a escuchar a la gente. ¿Qué dices, jefe? ¿Sí? Y el país está así. Y bueno. Pero siempre pasamos las crisis. Roberto me dijo, ¿no? Siempre pasamos las crisis. ¿Pero llevo, maestro? 120, gracias. Ahí te saco pollo, gallego. Sí, sí, sí. Ahí te saco pollo. Muy bien. Esta quiere pollo y se va. Otro más quiere pollo. Esperá, esperá, esperá. Se van a ir, gordo. ¿Por qué se van a ir? Porque no hay pollo listo. Estuviste bien. Pero estuviste mirando, gordo. Ahora sí sale. Tenés que... Es minuta. Es minuta, es minuta. Sí le queda minuta. ¿Cómo saco de a uno? Lo llevo así, gordo. No, no, no. Para que le llevo la patata. Igual. 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 Uy, calor al palo. Ah, pero bien. A la gente le gustó igual, ¿eh? ¿Qué dice? Le encantó a este. Ah, le gustó. Mirá, está re contento. Es que lo sacaste y bárbaro, gordo. Jefe, 130, gracias. Bien. Acá estoy, acá estoy, gordo. Ah, mirá, acá me marca la temperatura del plato. Estamos bien, ¿eh? Poné acá. Poné este pollo. Esperá que no. No, pará, pará. Le falta paprika. Terminó el día, gordo. Guardalo en la heladera. No, no. No me hagas esto. No, pimienta no. ¿Cómo le saco la pimienta? Bueno, este tiene un poquito de pimienta, gordo. Chao, Lebrón. Nos vemos. El gallego, ¿querés que te diga algo? ¿Qué? Somos un éxito, pelotudo. Somos un éxito, pero tengo que ponerme a llevar a la cocina, me parece, ¿eh? No se puede comprar, eso, no se puede comprar otro así. ¿Otro de estos? Estaciones. Ah, a ver, estaciones. ¿En estaciones te estaba? Sí. Ok, ok. Tenemos 2.500, allí va a que hacer algo más, ¿eh? No podemos ser tan ratones, ¿eh? Y no, hay que invertir todo para mí. Yo por el arranque voy a hacer esto, mirá. Reclama tus logros en la tablet. ¿Dónde? Ya los reclamamos, ¿eh? Mirá, gordo. Sí, 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 sí. Y mirá. Sí, 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 sí. Y que entre más gente, ¿no? Y que entre más gente, amigo. Che, ¿confías en mí, gordo? Sí, gordo, ¿cómo le voy a confiar en mí? Me voy a animar a hacer algo. Ojo. Ojo. ¿Y queremos otra parrillita? ¿Y ponemos otra parrillita? Y claro, ahora sí. No, pero pará, pará. Me quedo, pará. Me quedo, pará. Lo que pasa es que tendrías que haber puesto uno con cajones. Así ponemos boludeces. Ah, bueno, te vendo uno. ¿Verdad, eh? El esquinero tiene que ser el último, me parece, ¿no? Bueno, a ver si se puede usar. Acá se puede acceder todavía, ¿eh? O una parrilla más. La parrilla vamos a correrla acá. Se va a cagar de caro la gente. La ponemos acá, mirá. ¿Te da cuenta? Le hacemos una... Que tenga tiraje para arriba. Claro, que tenga tiraje para arriba. Ahí está, mirá. No, no, vamos a dormir, gallego. Vamos a dormir, dale. Sí, sí, sí. Que estoy muy mal... Pero sí, ya sé, gallego. Pero no podemos dejar la vida en el boliche. Ya está. Pará, pará. ¡Mario! Que cierra, Mario. Venga, Mario, cerrá, madre. Por favor, madre. ¿Cuánto querés ganar, madre? Se le van a poner, ¿eh? Queda acá. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Y esto? ¡Papá! ¡Ah, bueno! Para relajar. Y tomemos una birra. No, bueno. Pero menos que igual es la birra. Y no merecemos. Ah, ¿muy cara? Buenas. No, tenemos para jugar al venir, diga yo. No, no, no. Salve, guay, gallego. Vamos a jugar en una gamba. ¿Y vas a tirar una gamba? Una gamba yo tiro. ¡Wow, boludo! A ver. Nueve. Seis, la puta me tiré en diez. Uh, once. Uh, once minutos. Yo tengo nueve. Sí. Yo pido. Yo pido otra más. ¡No! No, no, no. Tiremos una más. Y yo pido también. Quince, diecisiete. Le sacamos la baja, gordo. Sí, sí, sí. Yo me quedo. Acá, acá, acá. Me quedé. Yo me quedo. No, pero es un chaleo. De mil, puta, eh. Concha, hay una gamba, papá. Y sí, sí. No, me da el siete. Par perfecto tenía. ¡Oh, ojo! Dos, seis, ocho. Nos peló, gordo. Esperá, quedate acá, quedate acá un segundo. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Mirá que te traje, gordo. ¡Qué grande! Y sí, hay que celebrar, boludo. Una gamba. ¡Salud, loco! Yo no me traje porque está carísimo, eh. Ah, bueno, me lo tomo. Para vos, para vos. Me pone bien en pedo. Sí, una gamba más, me parece, ¿no? Tirá de una cartita. Tirá de una cartita. Una escopa y te ponen pedo. ¡China, no tira, ché! ¡China, tira! ¡China, tira, ché! ¡No, no lo puedo creer! ¡Qué dibujás! Me quiero ir, me quiero ir a la mierda. 150, yo me mandé. Listo, no jodo más, eh. Yo pido, bueno. Dos años, cinco años, ¿no? No, no pedí. No, me va a la mierda, boludo. Me estás tomando peles, que hija de mil. ¿Qué te jugando en dos mesas? Me estás picadísimo, gorda, borracho. Te di un champán y te pusiste como loco. ¡Gané! No, pero dibuja toda esta prostituta. La concha de la lora, ahora tengo quinto pago. Voy a tener que pedir un préstamo en el banco, me parece. Yo tiro así más, eh. ¡Gallido! No te fijiste problemas siempre, eh. Pero es que no te deja vos jugar, bluado. Sí, mandale, mandale, mandale. Me va a ir sin ganar una mano, boludo. No, hija de puta, no, eh. Bien, 17. ¡Vamoo! Tú ganas, dices. Y doble, doble. Listo, lo que gané, me voy. ¿16? Me pasé, boludo. Sí, pero no. Me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar. Me voy a dar, me voy a dar. Me voy a tener que pedir un préstamo en el país. No me dije para ni para la línea. ¿Te fuiste? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Abriste? Estoy en el mercado. No. ¿Qué? ¿Estás aportando, Gallego? No, no, no. Gallego. ¿Qué pasó? Gallego, basta, eh. ¿Fui a hacer unos magos? No, no, dame la guita. ¿Sí? Fui a hacer unos magos. Dame la guita, Gallego. ¿Qué guita, qué guita? No, vos tenés problemas desde... Pero si ganamos, si ganamos recién, ganamos. Sí, pero no jugué más, Gallego, que no tenemos más guita. Bueno, pero... Con lo que... Sí, no, estamos más de lo que ayer, pero... Vamos, 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 vamos a la cura, vamos a la cura. Esperen, ¿no? Gallego, arranca esto. Dale. ¿Qué te busco? ¿Hola? Se rompió la comunicación, me parece, eh. Ahora que no quiero que se me pierda el chuletón, eh. Dale. ¿Qué te llevo, gordo? ¿Te falta alguna verdura, algo? No, no, pollo solo. ¿Pollito? Sí. Voy. Empate. No, ¿cómo empate? ¿Qué haces? Gallego, ¿dónde está? Gallego. Estoy viendo un partido de fútbol. No, otra vez. No, Gallego. No, 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 no. Gallego. Gallego. La puta que te parió, Gallego, boludo. Pará, pará. La plata se bajó porque estoy comprando cosas, boludo. Ya. Gallego, te pido, por favor, volvé. Sí, sí. Dale, abrimos... No, menos 200. Ya, sí, el pollito. Bueno, Gallego. Entraje pollo, borro. ¿Cuántos te cobraron el pollo, Gallego? Como 500 me cobraron, no sé, boludo. Mario está... Está loco. Está loco, Mario. Dale, llevan esto si no se enfriar. Sí, tenés razón, perdón. ¿Sabés qué me parece una buena idea? ¿Qué? Pedir un préstamo en el banco, gordo. Ah, sí. Y te la vas a timbear toda. No, no. No, no pedí una, boludo. Bueno, bueno, está bien, está bien. Pero, ¿qué? ¿Podríamos pedir más o no? Pedimos 5 y hay que pagar 500 por semana. Bueno, bueno, tranquilo. Mientras no te la timbie. No, no pienso pisar el coso. ¿Qué loco sería, no? Si... Visto, ahí. Ponele que justo saco un blackjack con todo... Sí. Con los 5.000. Podría pagar el coso y me quedan 5.000. ¿Qué? ¿Qué 5.000, Gallego? Dejá eso ahí. ¿Qué 5.000? Pero, boludo, vos no la ves. Te pongo el pollito a calentar un poquito. Un toquecito, una... Uno de nada. Uno, dos, tres. Vamos. Pará, 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 pará. Mira cómo está presentado esa mierda, boludo. No importa, no importa. No hay tiempo de la mente. 2,8. Falta ingredientes, sal. No importa. Vení, vení, galera, vení, galera. Vení a comerte una buena chota, eh. Le gusta, eh. Metelo, metelo a la mina. Yocono, te recomiendo pollito hoy, eh. Hay chotos para todo hoy, eh. ¿Cómo le va? Te saco una carnecita, ¿qué, gordo? Sí, sacate, sacate una. Una pechuita. Oh, buena elección, eh. Buena elección, colorada. Sentate, sentate. Te vas a comer un pollo a la chota. 120. Bien, qué lindo el dinero. Sí, señora. Te cobro. Y lo que estoy haciendo es... Está crudito, pero ya le falta poco para que se termine de cocinar. Y bien termine, lo meto. Bien, bien, bien. Se hace así en la cocina, se hace a media. Claro, lo marcaste, lo marcaste. Listo, vamos. Bueno, esta está hecha ya casi. ¿Cómo me sirve para el culo? ¿Pero qué pasó? A ver, te llevo pollo. Dale. Pollo no tenemos tiempo. Y no sé, la verdad. No, sí, tenemos, tenemos. No, se acabó la jornada, se acabó la jornada, dice. No, no, no me digá. Y acá arriba, dice, durísima. La jornada dura poco, boludo. Che, me voy a tomar una birra, ¿te parece? No, pará, pará. Yo, pará, pará, pará. ¿Pero por el barrio? ¿Birra no, querido? Hoy birra no. Para el banco y pongamos otra estación más y hacemos dos y dos. ¿Qué te parece? A ver. Capaz podríamos pintar un poco, que se ponga lindo el boliche, ¿no? Y lo pintamos rojo, gordo. Que no viene nada. Y pero que está feo, lo caldo. Dijo la vista. ¿Cómo de rojo, che? Es blanco. No, estás hecho mierda, gallego. ¿Qué pasó? Está bien, el rojo ese me gusta. Ahí está. Ahí puse para que... Ah, claro. Esto es clave. A ver, el piso vamos a ponerle un color más oscuro. Nos van a pedir licuadora y todas esas mierdas. No gastemos tanto, gallego. Dale, dale, no gastamos, no gastamos. Nos jugamos una manito y... Ah, qué manito, gallego. Sí, sí. Nos está yendo bien igual. Sí, nos está yendo bien. Más o menos. No sé cuántas son por día. Soportes. ¿Esto qué? ¿Cómo suena eso? A ellos molestas ya el ruido, gallego, papá. Me hace que nos quedó más lindo. Mirá. Decime si esto no le da... Ah, ¿y esto qué? ¿Qué compraste? ¿Para tomar? ¿Qué es esto que dice afuera? Pague la multita, ¿eh? Está bien, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, gallego. ¿Estamos? ¿Gallego, no usás pantalones? No entiendo. Es el incómodo. Vamos, vamos, gallego, vamos. Hoy no hay birra, gallego. Hoy no hay birra, hoy no hay birra. Hoy no hay birra. ¿No hay? A ver, que me pasa el video. A ver si hay... No, 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 no. Pero... No, 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 no. ¡Chiche! No lo dejé pasar más al gallego, ¿eh? Te pensás que soy pelotudo, que le vendés y lo dejás... Después se pone a escolar así. ¿Qué haces, gallego? ¿Gallego? 80, son 80, son 80 nada más. No, gallego, por favor. Es una sola, es una sola. 16, 20. Pero no te das cuenta que esta china te vive escogiendo. Es una hija de puta, es una hija de puta. Pará, pará, juale más, juale más. ¿Una más? Vale 200 de una, 200 de una, 200 de una. No, no, pero tiene que pedir con 16. No, yo me voy a la mierda. Ah, bueno. No, bueno, vamos, vamos. No, tengo una bronca bárbora. Me pelas, hija de puta, me pelas. Y cuántas estamos, 2, 8. Estamos bien, estamos bien. Tengo recetas nuevas. ¿Tenemos? Sí, dos nuevas. A ver. A ver. Sopa y mulo de pollo. Opa. Pata de pollo por dos. Cortar el tomate en rodaja. Perfecto, lo tengo. Pero, gallego. ¿Qué? ¿Dónde fuiste? Estoy en la carnicería, por. ¿En la carnicería? Sí. ¿Estás por la carnicería? Veníte. No te veo. ¿No me ves? No te veo, gallego. No, no. ¿Qué hace, Mario? ¿Al gallego? No, como tú pierdes. Es durísimo. ¡Gallego! ¡La puta que te parió! Vamos a la carnicería. Pero sos pelotudo, gallego. Dejá de timblar. Te coge esas minas. Te coge. Comprá pata. Pata de... Esto. Pata de pollo comprar. Sí, llevo pata nada más. Porque tenemos el otro, me parece. ¿Todo el otro tenemos? Es que igual tenemos bastantes cosas de lo que sería verdura y eso. Ah, ¿sí? Sí, sí. No me digas que me dejé la campera en el bar. No trajiste campera. Cayo, no te hagas el pelotudo. Ah, ¿no? No, no. Saliste sin campera. Ah, ¿qué? ¡Gracias! ¡Gracias!